La telefonía digital de Cablevisión es una idea que suena muy bonita. Nuestro confiable teléfono para tu casa cuesta menos que el de las otras compañías y también funciona cuando se va la luz. Incluye llamadas locales ilimitadas, todas las que quieras. Y además, mejores tarifas para celular. Cambiarte a Cablevisión y quedarte con tu mismo número es bien fácil. Ahorras aún más cuando la contratas en paquete junto con otros increíbles servicios de Cablevisión. Es más, es mejor, es Cablevisión. Claro, también puedes quedarte con otra compañía donde te dan menos y tiras tu dinero. Pero esa es otra cosa. Cablevisión.